Mi niña del sol Vienes de la luz En un rayo amarillo Del espacio exterior Y amaneció Y ahora vivo despierto Cada vez más contento Descifrando al amor Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te cuidará La vida entera Llevo días flotando De la paz que me da Que tú eres mi niña Y yo soy tu papá Quiero verte dormida Y beber de mamá Cada día estás más linda Mi bolita de pan Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te cuidará La vida entera Alguien te cuidará Y este amor que me da No lo conocía Y no creo que pare Yo no creo que pare Estoy aquí para ti Para verte feliz Y disfrutes del existir Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te cuidará La vida entera Alguien te cuidará Alguien te espera Alguien te cuidará La vida entera Volar com la vida entera Alguien te Vault Alguien te será Gracias por ver el video.